y bueno gente estamos acá con otra parte más de casting racing de la playstation 1 ahora estamos acá con otra parte más que vamos a hacer las fichas CTR del mundo de como lo yo vamos a hacer las cuatro que nos quedan y después vamos con la de spinstripe así que vamos con la primera que nos toca aunque si viene la diferencia acá es que ya la conseguí antes de tiempo y todo es porque no sé estaba medio distraído haciendo el gameplay de casualidad y poderlo guarde sin querer en un momento que se contore sinceramente pero no se preocupen igual aquí lo voy a hacer de nuevo para que así consigamos la CTR como legalmente no? así que en vivo y en directo grabarlo entonces recuerdo que solo se podía hacer este atajo con el ACU ACU para acá uuu lo hicimos bien, perfecto no me espero que me hiciera tan bien con el ACU ACU eh ahora voy a juntar más turbo para hacerlo la próxima vuelta adelanté mucho a los enemigos eh, a los otros competidores gracias al atajo que hice con el ACU ACU la verdad es que no me esperaba hacer esa jugada tan rápido eh aunque sin ACU ACU es mucho más difícil, para mí lo es es algo común lo domino ni siquiera en el CTR Notafield ¡Vamos! ¡Adiós! pensé que iba a lograrlo pero no pude bueno, en fin, por una vez basta nada, así está más chido le tiré a la caja por fin le di a la otra caja, perfecto una persona tiré a la caja dos veces bueno, ya conseguimos entre comillas la primera ficha CTR pero no se preocupen eh, que aquí lo volví a hacer ahora sí como grabado y he hecho el directo a esto así que primera CTR completada vamos con la segunda que nos toca, la azul y va a ser la de Dragon Mines uff, el sueño de cómodo yo siento que esto va a ser más rápido porque solamente vamos a hacer cuatro fichas de CTR y para la próxima va a ser lo pesado que son las deliquias de platino eh y yo nunca me voy a conformar con zafiro y oro aún me pregunto como hubiese sido las deliquias de bronce y las de plata vamos, adelante toma esto le di a los dos de ellos, pobrecito Polar si te fue para el pobre Polar, porque es muy chido hasta la da como perro como en el... cuando gana o también en el caso de Q2 lo original de primero a séptimo de golpe eh listo perfecto 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 ay no hay un unicil ahí está cerca muévele le dios no puedo hacer el atajo esa viga casi me aplasta eh con ese vagón de trenes bien pura, no te me acerques eh ahorita no tengo ganas solo quiero jugar contigo en el... en el... en el... Warpet ahí es como un enemigo explosivo eh a ver si lo tocan pues el Cortex fue la víctima listo, uff, esto seca no sé si espalos a que lleguen o así no? creo que estamos por acá pero yo no pude darle, bueno ya si me estoy centro un poco, pero no importa otra CTR hecha y vamos con el siguiente escenario aunque eso es lo malo no lo estoy haciendo por color lo estoy haciendo por... el... ya saben no? la pista más cercana como esta de Dragon Mines ahora si vamos con la siguiente que va a ser la de Tiny Arena así que la de... creo que la de Polar Pass va a ser la siguiente después de esta uff, esa pista en serio me encanta pero en Land of Fuel vaya que lo complicaron o más bien... solamente para las casuales y la gente que no se obsesiona con ese juego uff, lo conseguí... uff, lo conseguí... y... 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 Perfecto La doce apenas y la toqué Que bueno La otra C ya la tengo rápido Y me sobrepasé con la R Y no la agarré a tiempo Rinté sobre ella, ¿verdad? Y únicamente de la C Ni siquiera pensé que la tocaría Y sí la agarré Y la R, que es más fácil de agarrar Salté sobre ella Que locura ¡Veee! 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 Soy yo, o ninguna trampa de las que puse les hizo nada Porque estaban ahí las trampas que dejé Ah, no puede ser Ahora sí está hecho Perfecto, aunque se me complicó un poco esa letra Aún tuve chance de darme la vuelta y hacerlo bien Y quedó perfecto Ah, sí, vamos con la última pista que nos queda Va a ser la de Polar Pass A ver, la de Oxide Station, la de Pinkstripe La de Engine Labs, sí, es la de Polar Pass Definitivamente lo es Ah, sí, es cierto, la ficha también es CTR Esto lo voy a hacer después ahorita Así que ya, vamos con esta última vuelta Y después vamos a hacer la CTR Aunque creo que esta es la más complicada Sí No me da menos prisa que ya me dio hambre Pobreta, y le cayó feo la foca que estaba ahí La tengo No me da menos No me da menos Ya, 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 ya ¡Suscríbete! 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 De verdad es que la coquita calma mucho el estrés, eh Bueno, no es cierto Nunca hubo un estrés, pero vaya que sí, es muy cálida Y de verdad es que sí, es muy relajante escucharla Esto es por ser muy fan de la coquita, eh Pero más que de coquita, también de cresito Porque ambos son chidos, eh Por eso son de Team Bandicoot Así que ya después de haber hecho esto Vamos con la última pista que nos queda Vamos con el último reto de ficha Vamos con la ficha morada Y terminamos esto ya del día de hoy Vaya, o sea, está Digamos que El delay, o sea El lag que tiene el emulador Me está afectando un poco, eh También repito las cosas a veces La verdad es que me encanta este temazo Lo digo porque Irónicamente ese es el tema que se escuchan los créditos del juego Es por eso que es tan bueno este tema Lo digo que es tan bueno este tema ¡Suscríbete al canal! Pues bueno, ya me llama el deber, así que voy a despedirnos, así que espero que les haya gustado, que la pasen chido Es hora de cenar, así que nos vemos gente, y provecho para ustedes también si están comiendo Así que pasenla chido, y bye Y lo siento por la CTR, pero ya está hecho, y mejor lo voy a guardar acá, como siempre lo he hecho Así que bueno gente, bye, nos despedimos y chao Antes que nada vamos a dejarle a coquita luciéndose, ¿no? Bueno gente, nos despedimos y chao